¿Qué es el plan ambicioso? En definitiva nosotros como ministerio, como gobierno, tenemos un foco y una obsesión, te diría, que son que los chicos aprendan en tiempo y forma lo que el sistema educativo le debe proveer, no solo por una cuestión de desarrollo personal e individual, sino es lo que necesitamos como sociedad. Y no hay saber más fundante, conocimiento más fundante que la lectura y la escritura. Quien no sabe leer, quien no sabe escribir, no puede interpretar el mundo. Por lo tanto, la primera política que generamos clara, concreta, haciendo nuestra parte, lo que nos corresponde, es el plan de alfabetización que denominamos Raíz y que ya está en ejecución. Nosotros ya distribuimos más de 150.000 volúmenes. El plan Raíz cuenta de un material bibliográfico muy bueno, de mucha calidad, muy bien desarrollado, una novela hecha para los chicos, específicamente por Ruth Kaumann, que es una... ¿Qué contenido? Es una novela con una historia, una historia atrapante que motiva, hecha por una escritora para niños. Luego, el complemento es un libro de tareas y el chico, todos los chicos de la provincia de Santa Fe de primer grado ya tienen en su poder y lo pueden llevar a su casa y lo incorporan a su familia, la novela y el libro de tareas. Y los docentes y directivos tienen su propia novela con una secuencia didáctica que acompaña y un libro de tareas con su propia secuencia didáctica que acompaña. Y los docentes ya recibieron una capacitación, 4.800 docentes aproximadamente, ya fueron capacitados. ¿En el mapeo de la bota, cómo serían? Completo. Son más de 40 capacitaciones en doble turno, o sea, un turno mañana, un turno tarde, en 24 sedes, en toda la provincia, de manera presencial, liderados por Beatriz Duke, que es una investigadora de CONICET, de la UBA, que desarrolló el programa, sostenido y financiado por el Instituto Natura y la Fundación Pérez Compact. Nosotros establecimos contactos ya allí por enero, nos pareció que esto es una experiencia que ya está aprobada, que está, digamos, consolidada, entonces la tomamos. Hicimos algo que para nosotros es un orgullo, más allá de lo que vos me preguntaste, cuál tiene que ser el objetivo y cuál va a ser el objetivo, que los chicos lean y escriban bien. Cuando termine en tercer grado. Ese es un aporte para nosotros fundamental. Ahora, esto supone, digamos, que ustedes hicieron un estudio de campo de, esto está mal. ¿Qué detectaron? ¿Qué estaba mal? O sea, ¿qué chico, qué infante encontraron? ¿Qué sujeto social encontraron? ¿Con qué problemas? El problema es un problema recurrente que es de toda la Argentina. Recientemente se presentaron las pruebas Aprender a nivel nacional, para los chicos de sexto grado, el 33,6% no llega al nivel satisfactorio en lengua. ¿De qué campo? Cuando, en lengua, o sea, en lengua para sexto grado, que es donde se hizo la prueba Aprender. Cuando eso lo llevamos... O sea, un tercio... Sí, sí, pero es peor todavía, porque cuando lo llevamos al nivel socioeconómico bajo, eso se transforma en un 50%. Upa. Uno de cada dos chicos no están correctamente alfabetizados y tienen déficit en lengua y lo mismo pasa en matemáticas. Y eso ya está, es un dato. Eso no se puede discutir. Nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo lo resolvemos. Y no podemos tampoco echarle la culpa a la condición socioeconómica, a las nuevas tecnologías, a las situaciones familiares, la escuela. Y el sistema tiene que hacer la parte que le corresponde, para poder después también ordenar y poder recibir colaboración del resto de la sociedad. ¿Y por qué pasó eso? Pasó por múltiples motivos. En principio, yo creo que el sistema educativo desde hace un tiempo va perdiendo el foco en los aprendizajes, claramente. Nosotros trabajamos mucho en infraestructura, generamos mecanismos de negociación salarial y paritaria, generamos una reglamentación para normar la carrera docente. Hay un montón de políticas públicas, pero no tenemos una sola prueba de aprendizaje en la provincia. Se ha perdido el foco en los aprendizajes y a su vez el docente... Usted lo que me está diciendo es, no hubo evaluación, por lo tanto, eso corrió en contra directamente ese sujeto social por graves problemas de aprendizaje. A ver, es un problema de enfoque. Si yo no genero evaluaciones de aprendizaje... Usted hace una pregunta, no es mi rol, pero te voy a hacer una pregunta. Si yo tengo que evaluar una política educativa, ¿cuál es el indicador, cuál es el parámetro sobre el cual la voy a evaluar? El aprendizaje. El aprendizaje. ¿Cuántas pruebas de aprendizaje tiene la provincia de Santa Fe en donde evalúa, no al chico, no al chico, el aprendizaje que se produce? ¿Cuántas tiene? Cero. Bueno, entonces ahí ya tenemos un problema de foco. Evidentemente, hay un problema de foco en la política. Yo ya te lo dije en la primera entrevista que tuviste acá, José, te cargaste al hombro un desafío importantísimo, porque eso es cambiar el eje absolutamente de debate. Es un cambio comparnicano lo que vos querés generar. Es el único desafío que vale... O sea, el eje, vos cambiás el eje de política salarial más debate sobre cuáles son las condiciones de los docentes. No, núcleo ahora es el chico. A ver, el único desafío en educación que vale la pena y por el cual yo, por lo menos, estoy dispuesto a trabajar, esforzar, mirar las peleas que tenga que dar, son los aprendizajes de los chicos. Nosotros, no solamente a mí, a todo el equipo de educación que me acompaña y al gobernador de la provincia, queremos que no se evalúen por cuánto saben los chicos. Esa es la evaluación, no por cuántos docentes se titularizaron, no por cuántos edificios hicimos, no por cuántas escuelas, que son importantes. Nosotros creemos que tiene que haber edificios en condiciones, creemos que tenemos que generar asistencia alimentaria, creemos que tenemos que generar buenas condiciones paritarias y buenos salarios. Eso estamos convencidos. Ahora bien, la evaluación de la política educativa tiene que estar directamente vinculada al nivel y la calidad de los aprendizajes. Si no, evaluamos el medio y nos olvidamos del fin. Y eso trae consecuencias, porque cuando yo pierdo el foco, le mando un mensaje al docente también. Transmite un mensaje al docente y a la sociedad. Y cuando voy degradando la condición, digamos, del aprendizaje, voy desvirtuando la profesión docente. Voy generando situaciones. Doy un ejemplo. Nosotros, a veces, en la educación nos han convencido, o nos hemos convencido, yo me incluyo, de que evaluar es estigmatizar. Que evaluar es perseguir. Que si yo evalúo un aprendizaje de un curso, primero A de la escuela, tal, estoy evaluando a esos chicos y a ese docente para estigmatizarlo. No, en realidad lo que le estoy dando, o lo que le estoy quitando, son herramientas para que... Es el escáner que tenés para ver cómo podés potenciar, digamos, el conocimiento. Y el escáner que tiene el docente. ¿Cómo el docente se va a sentir? ¿Lo entienden los docentes a esto de que es un escáner real? O sea, palabras, digamos, para trazar analogías. ¿Qué es el escáner para generar ese sujeto social potenciado en aprendizaje? Yo creo que sí, estoy convencido que sí, porque el docente lo necesita, porque el docente necesita herramientas, es lo que estamos proveyendo, herramientas para hacer bien su trabajo. Y el plan de alfabetización está teniendo una aceptación muy buena, pero no buena, muy buena, pero no porque yo creo que es bueno. Yo creo que el plan que estamos proponiendo y los recursos, porque en realidad el plan son recursos y herramientas, aparte de ser buenas, son necesarias. Entonces, cuando uno da una herramienta buena en un contexto de necesidad, claramente tiene que salir bien. Y el docente necesita una guía, el docente necesita saber cuándo está mejorando y cuándo no lo está haciendo. Tiene que saber y para poder ser reconocido, para que el docente pueda ser reconocido en el contexto. Obviamente que yo a un docente que esté en un contexto vulnerable no le voy a pedir lo mismo que a un docente que está acá a cuatro cuadras de donde estamos ahora. No, obviamente que no. Yo a un docente le voy a pedir en el contexto en el cual se trabaja y le voy a dar las herramientas diferenciales para que pueda hacer su trabajo. Y yo te puedo asegurar que cuando el docente vea cómo vamos mejorando, cómo esas herramientas dan resultados, pero resultado educativo, que no es necesariamente un resultado de promover, sino un resultado de que los aprendizajes estén, el sistema va a empezar a cambiar por la base, que es la cultura, que es la convicción. Mira, no hay educación sin convicción. Si yo no estoy convencido de que lo que yo estoy enseñando vale la pena, no puedo enseñar. Y si a quien recibe no está convencido que hay un interés, que hay algo que le va a servir, tampoco va a aprender. No hay educación sin convicción y sin pasión. Por lo tanto, sin vocación. Si esto va delegado, es así, una cadena que una cosa tiene que ver con la otra. Ahora, ¿cómo generás incentivos? A ver, fue una pelea interesante la del incentivo del cumplimiento efectivo de que no falten. Muchos te criticaron diciendo, digamos, este ministro es mano dura, rompe huelga. No, no, yo creo que... Bueno, nuevamente, es un problema de enfoque. ¿Qué parte de la película veo? Yo creo que soy un ministro que quiere reconocer al docente en el aula. Y que no quiere que sea un reconocimiento meramente discursivo. Vosotros en la educación tenemos un problema también. Bien, sobrediagnosticamos por un lado y por otro lado generamos discursos pedagógicos, pedagógicos y no los entiende nadie. No los entiende nadie. Porque hablamos, hablamos, generamos las situaciones socioeconómicas, cognitivas. Y cuando terminamos en sustancia, decimos poco. Hablamos mucho y decimos poco. Entonces, si yo digo que quiero jerarquizar al docente en el aula, si yo digo que quiero acompañar al docente que se esfuerza, porque es vocación y es fuerza, no es solo vocación. Es vocación, es fuerza y responsabilidad. Son todos, es un conjunto. Y lo digo solamente de discurso y no genero acciones que vayan en esa dirección y que sean materiales, bueno, en definitiva es un decálogo de buenas intenciones. Entonces nosotros queremos al docente en el aula y queremos premiar y reconocer al docente que cumple. Porque los corrimos del salario, el salario se discute en paritaria, este reconocimiento es una decisión de gobierno. Y creo que está claro. ¿Cuánto significó para el Estado, para el gobierno, el Estado, sobre todo en las arcas, el tesoro, ese reconocimiento? El reconocimiento es muy variable porque de hecho, por ahora, pagamos los 15 días proporcionales de abril. Ahora estamos sacando... Pero atrás solo eso, más o menos. Mil y pico de millones será. Yo no soy bueno en los números, justamente me agarré en el flanco débil, pero son... El de abril fueron mil y pico de millones. Este, mil quinientos, una cosa así, pero... ¿Y tuviste, digamos, una reacción de parte de los docentes que recibieron ese beneficio? Nosotros tenemos reacciones positivas en general, tanto de los que lo recibieron como el que no lo recibió. Porque, otra, un docente que en abril o ahora en mayo se enfermó, está muy bien, y tiene la licencia y nosotros creo que, digamos, hay que garantizarla porque de ninguna manera sirve y está bien que un docente que no está en condiciones vaya al aula. Y probablemente este mes no lo cobró, pero el mes que viene lo va a cobrar. Lo va a cobrar el mes que viene porque no es razonable que un docente cobre todos los meses el premio, porque es un premio extraordinario. Ahora, tampoco es razonable que no lo cobre nunca. Entonces, el docente que lo cobró siente un reconocimiento. Y el que no lo cobró sabe que el mes que viene lo puede cobrar. Porque, en definitiva, esto es una política permanente. Entonces, nosotros primero creemos que recibió, hay buena aceptación, es mi percepción, y creo que esto se va a ir metabolizando y va a funcionar como un incentivo positivo de carácter económico, pero también moral y simbólico. Sergio Ferreira. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Me agarro de parte de sus primeras palabras. Usted dijo que el objetivo es que alumnos, a través del Plan Raíz, alumnos y alumnas, en tercer grado ya logren leer y escribir en tiempo y en forma, dijo. Utilizó esas palabras, pero también dijo, estamos haciendo nuestra parte. ¿Quiénes no estarían haciendo su parte? ¿Y cuál sería esa parte? Es la primera consulta. Y después de esto, no sé por qué, pero me remito a hace cuatro años, cuando todavía estábamos en pandemia, y de alguna forma se daba clases como se podía. En esa situación, y se criticó mucho al Estado santafesino por la falta de acceso a la tecnología, justamente de alumnos o de instituciones escolares para facilitar la enseñanza. En ese contexto, teniendo en cuenta eso, ¿qué rol cumple hoy la inteligencia artificial? Son las dos preguntas que me hago. Son varias preguntas. No, muy por parte. Punto número uno. Sí. Cuando nosotros decimos, hacemos nuestra parte, no estamos achacando nada a nadie. Decimos, hacemos nuestra parte, ¿no? Básicamente. Porque hay que empezar por eso, no achacarle a otro o buscar la culpa en otro. Yo digo, bueno, a ver, hay chicos que están en condiciones de vulnerabilidad, sí. Hay familias que acompañan, sí. Hay otras que no acompañan. Yo, como Estado, como Estado, tengo que garantizar lo que necesita ese chico, independientemente de su contexto. Entonces, cuando decimos, hacemos nuestra parte, no lo decimos para echar culpas a otros, sino para asumir nuestra propia responsabilidad, que me parece que es parte de lo que necesitamos en educación fundamentalmente, pero en general en la República Argentina. Justamente estamos generando herramientas que son muy potentes, que están muy trabajadas, que son muy útiles, muy útiles, para que el docente pueda hacer su trabajo en el aula, porque el docente hace un esfuerzo, porque el docente está en el aula y, en definitiva, es el que hace la diferencia a un buen aprendizaje o cuando el aprendizaje no se produce. Entonces, vamos a asistir al docente en su trabajo con las herramientas que como Estado podemos generar y cómo podemos conducir el proceso educativo. La tecnología, la tecnología aporta muchísimo, pero justamente en este caso, en el caso de leer y escribir, no le podemos achacar a la tecnología que un chico no sepa leer y escribir. No es un problema de acceso a la tecnología, es un problema de acceso a un libro, es un problema de acceso a una acción metódica en torno a la didáctica, de la enseñanza, la lectura y la escritura. Los chicos van a aprender siempre a leer y escribir, siempre, en cualquier contexto y de cualquier manera, si le damos las oportunidades adecuadas. Entonces, nosotros estamos proveyendo material de muy buena calidad, de muy buena calidad bibliográfico, a todos los chicos de la provincia. Estén en donde estén. Si están en el ámbito rural, van a tener su texto. Si están en un ámbito urbano marginal, van a tener su texto. Si están en el centro de la ciudad, van a tener su texto. Si están en la isla, como me tocó ir a entregarle, van a tener su texto. Y va a ser el mismo, el mismo material para todos los chicos. Entonces, vamos a ver también, porque no estamos muy esperanzados por esto. Primero, porque sabemos que podemos tener buenos resultados rápidos y desmitificar el tema de, en educación hay que esperar. Cuando decís, José, rápidos resultados, ¿qué plazo se plantean ustedes? Un año, dos, máximo tres. Es decir, un chico que está entrando ahora, una chica, en el programa en primer grado y a fin de... A ver, ¿cómo lo vamos a ver? Yo te voy a, dentro de un año, te voy a hacer una entrevista y te voy a decir, bueno, José, ¿en qué estado está, en qué instancia está de aprendizaje este chico con el planteo de raíz? Bien, con el planteo de raíz nosotros vamos a hacer una evaluación de aprendizaje para segundo grado, que no van a ser los chicos que están ahora en el programa. Esto lo estamos elaborando, lo vamos a consensuar con los docentes también ni con los equipos, pero es un poco conceptual lo que yo te estoy planteando. Hay que hacer algunos ajustes, pero la idea es hacer una evaluación a fin de segundo grado. ¿Por qué una evaluación a fin de segundo grado? Porque ese chico, esa chica ya transitó dos años. Ya para, al fin, o promediando segundo grado, ya tiene que tener una capacidad de fluidez lectora importante. Y en caso de que no lo logre, yo ya tengo ese dato. Yo ya sé ese chico que tengo que ir a buscarlo para reforzarlo, lo que queda en el segundo grado y en tercer grado. Entonces ahí me da dos datos a mí. Yo con esa prueba propia tengo dos datos. El primero, en dónde estoy, y poder hacer comparación en serie histórica. Punto número uno y saber. Pero después, como tiene que ser nominal, tiene que ser nominal, ese chico yo no lo voy a dejar para un dato estadístico. Ese chico que yo detecto que no está en condiciones, que no logró lo que tenía que lograr, no lo dejo como un dato estadístico y, uy, no lo logramos. Qué barbaridad. No, tengo un año más antes de terminar el primer ciclo de la educación primaria para reforzarlo y para que termine perfectamente alfabetizado. Y otro tema más. Y luego quedan todas las cuestiones remediales. Yo con un programa, digamos, potente, puedo ir generando políticas remediales que me permitan acompañar a aquellos chicos que no lograron los aprendizajes adecuados en tercer grado, que lo hagan en cuarto, en quinto, en sexto. ¿De qué forma? Con políticas remediales, como venimos de presentar en Rosario en este momento y creo que se presentó también hoy en Santa Fe, articulando con quién. Con los gobiernos locales, que armen programas, que asistan a la escuela con la información que la escuela le da. Organizaciones sociales. Hay muchas organizaciones sociales que trabajan en apoyo escolar muy bien. Hay que apoyarlas e incorporarlas a la lógica que estamos trabajando. O sea, que el Estado descentralice y confíe, hoy, mirá, me estás pidiendo mucho, que confíe en organizaciones sociales, cuando hoy las organizaciones sociales, más allá de que estamos hablando de hambre y alimentos, pero vos querés confiar la alfabetización de un chico en organizaciones sociales que ya existen hace años, décadas, y que están en el ojo de la tormenta hoy. A ver, yo quiero confiar en todas las organizaciones de la sociedad. La escuela tiene que ser el motor central, tiene que ser el organizador central. Y el organizador es quien debe conducir el proceso. Ahora bien, en muchos lugares y en muchas veces la escuela sola no puede. Ahí donde la familia no está para contener, tiene que haber alguien para contener. Bueno, ahí un municipio puede hacerlo con sus políticas y sus herramientas. Una organización social, una organización sindical, organizaciones empresariales, tienen recursos para acompañar y contener eso que falta muchas veces y que la escuela no le alcanza. Te pregunto algo que es imprescindible. El manejo de información que tenés vos como ministro no es el de cualquier persona. Entonces, yo me imagino que con tus padres de otras provincias, incluso con tu pedigrí, tu académico universitario, te voy a hacer una pregunta clave. Y quiero que, así como te estás trazando plazos y los decís, voy a llegar a un año, a dos años, a tres años, cuando la inteligencia artificial se mete en este sujeto. Vuelvo a lo de sujeto social porque este chico es un sujeto social. Esta es la generación que va a meterse de plano en la inteligencia artificial. Mi ley quiere ir bocha a fondo con Elon Musk, con estas... Yo no sé si es Disneylandia o no, real, pero para vos, si vos me tenés que decir un plazo, ¿cuándo llega al aula, al hábitat de ese chico, al contexto social de ese chico la inteligencia artificial? Lo primero que tenemos que consignar es que la inteligencia artificial, lo mismo que las redes sociales y la tecnología, tiene una dinámica propia que uno no puede ni planificar ni pautar. Pues tiene su propia inercia. Nosotros hace un año, un año, un año no podíamos prever este desarrollo de la inteligencia artificial. Y la dinámica de cómo funciona y cómo se va mutando en distintos formatos. Entonces me excede ampliamente la posibilidad de hacer un análisis de esa naturaleza. No, no, pero sí, pero lo que pasa es que la información tiene una velocidad y una caducidad que, digamos... ¿Sabés por qué te pregunto esto, José? Pero quiero complementarte la pregunta. Lo que apunta a Elon Musk, por ejemplo, a escucharlo, vos lo escuchás, digamos, y te alertas sobre la negatividad, o sea, el lado oscuro que tiene la inteligencia artificial. La cantidad de docentes que van a quedar sin trabajo porque un robot puede dar todo el conocimiento, brindarle todo el conocimiento y el aprendizaje a un chico que no se lo puede dar un docente. Es ahí en donde está la falla del análisis. A ver, yo qué te quería decir. Yo puedo tener mucha información, perfecto. Pero lo que yo sí te puedo aportar es un criterio y un concepto, que es lo que te puede aportar el análisis. Vos hablaste de dos cosas, información y aprendizaje. No son lo mismo. No son lo mismo. Estar informado no es aprender. Tener mucha información no significa ser inteligente. Tener mucha información no significa tomar buenas decisiones. Hay una parte del aprendizaje, de esa mediación entre el conocimiento y el sujeto que aprende que hoy por hoy la inteligencia artificial no reemplaza. Porque la inteligencia artificial puede ser un soporte para proveer información. Puede ser un soporte para analizar autónomamente información porque no prescinde de vos. Ahora bien, la forma en que vos aprendés, la forma en que vos aprendés, obviamente que cambia, obviamente que muta, pero está mediada por alguien, por alguien que te orienta. Obviamente que de manera distinta. Probablemente los docentes cumplen otra función. Probablemente necesitemos menos docentes. O más docentes. ¿Van a tener que mutar? ¿Pensás vos que van a tener que mutar en su labor? Pero es que los docentes están en un proceso de mutación. Y el sistema está en un proceso de mutación. Y nosotros tenemos que ir hacia allí. Pero con los conceptos, claro. Con los conceptos, claro. Hay algo que no cambia. Hay algo que no cambia que es la orientación del proceso de aprendizaje. Hay alguien que te orienta. Hay alguien que te dice por acá, por allá, te enseña a pensar, te enseña a discernir. Y la inteligencia artificial disierde por vos. O sea, eso es lo único que no va a mutar dentro de la labor del docente, que es la orientación. Yo creo que es lo que hoy no está en condiciones de mutar, porque analizando conceptualmente la inteligencia artificial, ¿qué hace? Te provee información en tiempo real, en microsegundo, y te presenta las mejores opciones, ¿no? Perfecto. Te enseña a tomar las mejores opciones. Te enseña a construir las mejores opciones. ¿Pero cómo te imaginás ese docente? No, a ver, es muy difícil imaginarlo con el nivel de rigidez que tiene hoy la escolarización. Pero yo me imagino, y esto es imaginación pura, me imagino una base dura, leer y escribir, por ejemplo, que no tiene por qué ser mediado por la tecnología, y luego, sí, etapas en donde van mutando en términos de contexto. Porque aparte, yo tengo una función, y no me puedo extindir hoy de esa función. Si yo fuera un académico o fuera un periodista, podría opinar. Pero yo no puedo opinar, yo tengo que tomar decisiones. Y esas decisiones las tengo que hacer en base a criterios y conceptos. Entonces, yo soy ministro de Educación de todos los santafesinos y todas las santafesinas y todos los chicos y todas las chicas. Entonces, yo tengo que ver que lo que yo aplique sea aplicable y sea útil para la totalidad de los chicos. Con tecnología, sin tecnología, con más acceso a la tecnología, menos acceso a la tecnología. ¿Te asusta ese lado negativo que presentan justamente los analistas que han estudiado la inteligencia artificial? ¿Te asusta esa parte, digamos, del futuro? No, a mí no me asusta. Para ser ministro de Educación, me parece que uno, a priori, no tiene que asustarse con nada. Lo mismo nos pasa con el gobernador de la provincia. Pero no lo digo por vos, porque el cambio es para vos, pero te digo para la sociedad. No, pero no me puede asustar, no me puede asustar. Me tiene que desafiar, me tiene que desafiar. Si todos, digamos, los que hicieron grande a la humanidad, si hubieran asustado ante cada uno los cambios y los saltos tecnológicos, obviamente que un salto tecnológico conlleva beneficios y perjuicios. Está claro. Eso es lo que tenemos que hacer. En vez de asustarnos, tenemos que ver el potencial utilizado en base a cuál es el proyecto y cuáles son los objetivos que queremos obtener. Si yo tengo claro el proyecto y el objetivo, todas las herramientas pueden orientarse, digamos, hacia ese logro. Si yo no tengo claro cuál es el proyecto y no tengo claro cuáles son los objetivos y no tengo claro cuál es el sentido, todas las herramientas pueden ser malas. Te voy a hacer un ping-pong, tres preguntas, tres respuestas rápidas. Repitencia, ¿cómo está la provincia de Santa Fe? Repitencia para la provincia de Santa Fe fue una muy mala experiencia y en todo caso es un título que tiene que tener abajo una sustancia. Si la sustancia no es acorde con evaluación, aprendizaje, esfuerzo, mérito, la no repitencia no tiene ningún sentido. ¿Cuál fue antes del 10 de diciembre de 2023? ¿Cómo fue el panorama? Si tenés que hacer justamente un análisis de lo que pasó antes. Digamos, la experiencia de avance continuo, de avance continuo de la provincia de Santa Fe fue muy mala en términos de procedimentales, en términos de estrategia y en términos simbólicos del mensaje que transmitía. Te criticó mucho Balagué, que fue ministra de Educación, no nominalmente, no José Goiti, no, las políticas educativas y sobre todo en la relación con los docentes. Te criticó Balagué, que estuvo seis años en la cartera de Educación. A ver, yo no voy a hacer críticas personales ni me voy a referir a nadie en particular, pero yo soy muy crítico de los resultados educativos que hemos construido como sociedad con distintos niveles de responsabilidad donde un ministro siempre tiene más responsabilidades para llegar a esta situación. O sea, criticás, en cierta forma le devolvés... No, no, digo, a mí lo que me preocupa no es una paritaria más o una paritaria menos, lo que me preocupa son los niveles de resultados que tenemos en términos de aprendizaje. Esa es la verdadera preocupación. Deserción escolar. Bien, es un problema, es un problema que lo he notado y me sorprendió en el Consejo Federal. Más que deserción, el ausentismo de los chicos. Santa Fe, me parece que todavía no está atravesando un problema tan agudo en términos de ausentismo de los chicos, pero provincia de Buenos Aires y Cava están teniendo problemas serios por el ausentismo, porque van discontinuados los chicos, no concurren a la escuela y eso es un quiebre moral y de expectativa con respecto a la escuela. Nosotros como sistema educativo, yo me incluyo y me hago cargo, hemos perdido la centralidad en la expectativa del progreso de la familia y eso va redundando en situaciones complejas. Por ejemplo, el ausentismo, que a lo mejor no es tan perceptible como la deserción, pero que existe, que luego cuando se agudiza termina en deserción. Ese es un problema que tenemos que afrontar. ¿Y sabe cuál es la mejor manera de afrontarlo? Primero, retener al chico en la escuela, siempre es más barato y más eficiente, pero segundo, dotar de sentido a la escuela en términos de utilidad. Si la familia está convencida que el chico en la escuela aprende y que aprende cosas que necesita, yo te puedo asegurar que van a sostener a la escuela. ¿Cómo es el modelo de horario extendido? ¿Y qué particularidades, qué bondades le ves vos al horario extendido para implementarlo en la provincia de Santa Fe? Que ya existe, digamos, por supuesto, en algunos instituciones. Depende de qué entendemos por horario extendido. Bueno, qué sé yo, en algunos sectores privados, en educación privada, existe eso. Sí, sí. Ahora, en lo público. Claro, o sea, en lo público alguna vez en alguno existe. Una cosa es una hora más, que no es horario extendido, otra cosa es jornada extendida y otra cosa es doble jornada o jornada completa. Yo creo que nosotros deberíamos ir hacia jornada extendida o jornada completa o doble escolaridad. Y son por lo menos, un chico, inclusive deberíamos estar pensando esto ya, me corro un poco. Hablá como José Goiti, ministro, pero como José Goiti. ¿Cuál es tu objetivo, tu desafío? Deberíamos estar pensando, lo que pasa es que hoy no tenemos las condiciones para hacerlo y tendríamos que ir trabajando en eso, pero que un chico entre 8 o 9 de la mañana poder bajar, inclusive. Deme la mano, Goiti. Deme la mano. Bueno, los chicos llegan como zombi. A las 7 de la mañana, realmente, el que pensó esa escuela, esa institución, llegan como zombi. Llegan como zombi. No desayunan porque no tienen ganas de desayunar temprano. El que desayuna, que tiene la posibilidad, digamos, en esta crisis económica que viene pendular siempre la Argentina. Yo no entiendo cómo pueden entrar a las 7 y media de la mañana chicos de 5, 6, 7 años. Lo depositan como si fuera depósito. Bueno, pero es complejo. Es complejo porque hay una organización familiar y más. ¿Estamos de acuerdo con que tienen que entrar a las 8, 8 y media, 9 de la mañana? No estaría mal, digamos. Es otra cabeza la que tiene el nene. No estaría mal. Pero, de todos modos, extender por lo menos la escolaridad y la jornada hasta 4 de la tarde. O sea que... O sea, para vos lo ideal sería de las 9 hasta las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Eso es algo razonable. Y si no, bueno, 7 y media hasta las 3 y media. Bueno, te voy a poner la canción de Roberto Carlos generando amigos. Digo, ¿cómo pensás vos que lo van a tomar los docentes a eso? No, pero eso no... Es un problema en realidad. Poné la música, eh. No, no, pero... Ganando amigos. Pero en realidad... Un millón de amigos. Pero esto es un beneficio para el docente. En realidad nosotros, ¿cuál es el problema? Que tendríamos que trastocar mucho la organización familiar y tendríamos que generar una condición de infraestructura. Pero te lo van a agradecer de por vida los padres a eso. Pero te digo, o sea, a ver, me gustaría que hagas vos dentro de tu gabinete que hagan un trabajo de campo. Y te vas a dar cuenta, digamos, que los padres van a apoyar eso. A ver, eso es complejo por una cuestión de organización, de infraestructura y demás. Podemos ir generando mecanismos los cuales podamos seguir extendiendo la jornada. Yo creo que tendríamos que ir hacia los lugares donde es más vulnerable. ¿Lo hablaste con Pujaro esto? ¿Cómo? ¿Lo hablaste con Pujaro o te cortaste solo? No, no, esto tiene que ver con algunos estudios que se vienen haciendo y alguna razonabilidad, pero... ¿Algunas provincias se está implementando o no? No, porque es muy difícil la implementación. Es muy difícil la implementación. Pero lo que sí podemos ir haciendo es viendo en aquellos lugares donde hay mayor nivel de marginalidad, donde tenemos más problemas, donde tenemos que extender. Porque aparte es una realidad. Y tenemos que... Yo creo que en la educación hay que discutir con honestidad. Con honestidad. Los chicos, nuestros hijos, en general, tienen una jornada extendida. porque van a la mañana a la escuela y después van al club, hacen un taller, van a inglés, van a danza, van a folclore, van a cerámica, van teniendo otro nivel que les termina extendiendo la jornada. Hay chicos que no tienen esa posibilidad y ahí tenemos que ir. Pero es la contención más importante, es la institución núcleo más importante de aquellos que no tienen núcleo familiar. Exacto. O sea, digo, de las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde, ese chico no hace macana. No hace macana. Fíjate esto, digamos, en los lugares. A ver, tenemos un 56% de pobreza. O sea, que habitualmente esto es estudio, digamos, a mí me toca mucho seguirlo de cerca a lo que sucede en Rosario, sobre todo, digamos, que los soldaditos desde chiquitos que están haciendo de guardia de búnker en la esquina de un barrio. o sea, esos chicos los sacás y los ponés hasta las cuatro por lo menos de la tarde, digamos, en una institución contenidos. El tipo escolar bien organizado genera aprendizajes y genera aprendizaje, a ver, el aprendizaje siempre se da en un contexto preparado para tal fin y son oportunidades de aprendizaje. Uno aprende cuando se le generan oportunidades de aprendizaje que tiene que ver también con la inteligencia artificial como uno construye con la inteligencia artificial, oportunidad de aprendizaje que no sea simplemente metabolizar o masticar algo ya digerido. Lo mismo pasa acá. Cuando yo genero esa escolaridad extendida estoy construyendo más oportunidades y más contextos de aprendizaje que es en definitiva lo que nos está faltando o lo que le está faltando a muchos chicos y chicas de nuestra provincia. Me gustaría que vengas a hacer, dame la mano de nuevo, vengas a hacer el anuncio cuando lo hagas. No, no, pero este es un... No, 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 ahora no pensé por arriba, digamos, ahora ese desafío Goiti tiene que ser, digamos, vamos con los chicos en la provincia. Háble Lopo Pujaro, ministro, y convenza Lopo y tiene, eso es clave. Yo creo que va a ser, eso sí va a ser un cambio copernicano. Hay muchos cambios para hacer, hay que ir priorizándolo en función de un proyecto, en función de una programación, hay que hacerlo seriamente, de manera responsable y en eso, en ese camino estamos. Gracias, ministro, como siempre. No, por favor, gracias. 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 Gracias.